Nos encontramos en el fraccionamiento Bellavista, aquí junto a Mulchechen. Venimos porque los vecinos quieren hacer un llamado a las autoridades. Buenos días, ¿cuál es el llamado que le quieren hacer a las autoridades ustedes? Pues que reparen las calles, ya no estoy desde hace años en el abandono. Cuando llueve, es un poco de infección. ¿Hace cuántos años que se encuentran en estas condiciones? Más de 10 años, ¿sí? Ahí están los vecinos acá. ¿Cómo se llama usted? Juan Manuel Quindale. ¿Y cuál es el llamado que le quiere hacer a las autoridades? Pues que reparen las calles, porque realmente están muy dañadas y no tenemos el servicio de transporte, precisamente por lo mismo. Porque pasaba el camión y pues al estar la calle muy mala, pues dejó de haber el servicio. Los mototaxis tampoco quieren entrar y si entran nos cobran mucho más caro. Por lo mismo, porque después a meses se les echa a perder el vehículo y todo. Y pues si hace falta, no hay uno que tiene vehículo. Nos encontramos en Cerrito Mulchachem con los vecinos que quieren expresar a la autoridad conforme a las necesidades de los servicios públicos municipales de los que carecen. Buenos días, ¿cuál es su nombre? María de Jesús Aleja. ¿Qué es lo que usted le quiere pedir a la autoridad? La luz, que queremos la luz. ¿Cuál es su nombre? María de Jesús Aleja. ¿Usted cuál es el llamado que le quiere hacer a la autoridad? Igual lo mismo, la corriente. ¿Hace cuánto tiempo que están así solicitándolo y no les...? Ya tenemos casi 11 años aquí viviendo. ¿Qué solicitamos la luz? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Como 5 años. ¿5 años? Y ha mojido a... Desde la administración de Ibo Nortega, Pacheco. Ajá. Estamos... Ha mojido a la luz y nada que los han apoyado. ¿Cuál es su nombre? Lizbert Chang. Lizbert Chang. ¿Usted cuál es el llamado que le quiere hacer a la autoridad? La pavimentación y la electrificación. Sí. Pues este... Ahí está el llamado y... Esperemos que... Que las autoridades pongan cartas en el asunto para solucionar el problema. Estos son los vecinos de Cerrito Mulchachem. Que ya llevan más de 5 años tramitando y no les solucionan los problemas. Pues muchas gracias. Que tengan ustedes buen día. Gracias. Gracias.